Hola, hoy vamos a trabajar fiel a mi costumbre sobre un soporte papel especial pero un papel que hasta ahora no creo haberlo utilizado que es el papel durian matte de Schöller que tenemos distintos gramajes 150 200 y 250 en este caso estoy utilizando uno de 150 gramos y estos papeles tienen un sello que es lo que da califica digamos la calidad de este papel libre de ácido libre de cloro con un color blanco natural y único en su especie que quiere decir esto que no tiene comparativa no hay marca que lo compare si es una producción única los tenemos durian matte y durian glad si son distintos distintas superficies una más mate y otra más brillosa sobre ésta lo que hice fue realizar diseños recuerden que se trata de un gramaje bastante inferior a de otros que ya he trabajado de 300, 420, 350 y el diseño propiamente dicho está realizado con estas tintas Rotring si utilicé tinta que es de tinta pigmentada una excelente herramienta no solamente para el diseño técnico sino que yo también la utilizo para poder realizar estos diseños antes o después de lo que voy a hacer ahora estos papeles no solamente aptos para lo que es dibujo sino para otras técnicas como aerografía como el tema de la carbonilla si incluso tiza pastel también acuarela en una forma con manejo de agua más controlada y sobre todo grabado grabado en seco y también registro exacto es espectacular les voy a mostrar una forma diferente de realizar un fondo para esto me valgo de un acetato y más o menos lo que voy a hacer es a la más o menos a la dimensión de mi trabajo estoy colocando estas pinturas son fabulosas los pigmentos al agua transparentes habana el color verde manzana y el celeste esto como está distribuido por supuesto es a piacere si yo lo hice del verde hacia el celeste pero lo pueden hacer como ustedes prefieran una vez aplicado el color con un atomizador digamos pulverizó agua y ahora vamos a colocar mi diseño vamos a apoyar un poco papel absorbente la técnica divertida aparte es otra forma de trabajar la acuarela porque digamos que el acetato va a trabajar también sí sobre digamos lo que es el resultado final de esta de este fondo si hay un exceso como en este caso que a mí no me disgusta lo levantamos con papel absorbente e incluso también le estamos dando como una una textura sencillísimo ya está ya tengo mi fondo sobre el cual vamos a seguir trabajando con el próximo paso aparte lo lindo es que nunca por más que lo intente va a salir igual con los mismos colores acá salió así y hoy salió de esta bien yo había comenzado diciéndoles que es un papel bastante fino para todo lo que yo quiero realizar posteriormente entonces me valgo de una herramienta que es aplicar el barniz cola si el barniz cola es aparte de ser un adhesivo para decoupage con servilleta también es como a ver lo utilizo como si yo quisiera plastificar mi superficie y de esa forma todo lo que yo aplique posteriormente lo va a no lo va a absorber va a trabajar diferente esa es la idea seco este primer paso y ahora sí el barniz cola lo pico un poquitito sobre la superficie y lo distribuyo en lo posible con pinceladas entrecruzadas es como que también le da otra textura más a este trabajo es como que todo fuera pintado hasta ahora dos pasos muy sencillos supongamos que esto ya lo distribuí en toda la superficie obviamente lo seco y ahora ya podemos trabajar con los acrílicos decorativos profesionales de viscosidad media utilizando esta paleta de color que es el rojo medio amarillo cromático verde medio este es el blanco antiguo negro y el verde kiwi y trabajo con los tonos diluidos para justamente preservar todo lo que es el trazo previo realizado con el la microfibra de Rotring ven como voy cubriendo puedo trabajar con más agua e incluyendo otros otros tonos como el amarillo para formar un degradé a mi me sugiere este trabajo la posibilidad de realizar tarjetas tarjetas de felicitaciones de cumpleaños o por qué no qué sé yo simplemente tarjeta cuadro por qué me sugiere esto porque yo puedo fíjense en este caso este este primer paso lo pegué sobre un art nature color de 200 gramos lila pero hay un montón de colores y a su vez sobre un cartón art nature de 700 gramos para hacerlo más que hipocuadro pero uno puede trabajar con gramajes inferiores para justamente armar todo lo que sería la parte de tarjetería y aplicarle otros adornos como puntillas si monios ven como estoy coloreando sin cubrir la trama anterior el diseño anterior justamente por esta razón de diluir o trabajar el acrílico con la técnica wash que es bien bien diluido voy integrando los colores no me preocupa si paso en algunos puntos por encima porque ya van a ver qué es lo que hago para que resalte el centro vuelvo a secar por ejemplo si quiero de alguna forma intensificar el centro otra vez con la microfibra incluso dándole más hincapié en algunos sectores de la flor y bueno la flor tiene movimiento y eso creo que es importante destacar en un diseño que no sea rígido que no sea plano vamos intensificando el centro es una herramienta más la microfibra me gusta muchísimo hay distintos espesores este es el 05 incluso después ya con más carga trabajamos toda esta parte con los mismos tonos como va cambiando la flor con trazos sencillos un poquito de de negro nunca sabemos bien cómo cómo va a quedar pero digamos el centro de una flor es muy importante y ahora por ejemplo podemos también darle un toque de blanco en algunos sectores unas luces no muchas no hay que exagerar siempre hay tiempo para agregar más color más pintura y lo mismo pasa con las hojas comienzo quizás con este verde medio verde kiwi integrandolos un poquito de amarillo ya más cerca del borde de la hoja importante tener en cuenta dónde tengo mi luz para después también saber dónde coloco la sombra bueno esto es todo o sea completar pintando me gusta mucho este pincel que es un pincel sintético número 6 de la línea Toray biselado pero bueno ahí la elección del pincel tiene mucho que ver con la costumbre de uno a mí este me encanta porque también tiene punta si yo lo utilizo en forma eh prácticamente vertical estoy trabajando como si fuera un redondo y también el tema de trabajar ven así en forma plana incluso aprovechar la doble carga es decir que es un un pincel que me permite realizar muchas cosas eh prácticamente en un mismo paso todo al agua esto se deja secar no necesita protección pero he llegado el caso que si uno quiere dárselo y con un acabado brillante utilizo un barniz al agua brillante y si lo quiere eh satinado un barniz semi mate bueno espero que les haya gustado jugar con los papeles es muy lindo eh se pueden hacer creaciones propias pero personalizadas para amistades para hijos para bueno lo que lo que ustedes se los imaginan así que les mando un beso y disfruten de esta técnica Plantec productos profesionales para dibujo artística y artesanía Plantec garantía y confianza a través del tiempo Y ya y ah y ah 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 CC por Antarctica Films Argentina